Bienvenidos a Estrategia Educativa. En el video del día de hoy veremos los colores en inglés. Los colores son algo que es totalmente subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque para una persona puede haber un color verde, pero para otra persona puede ser un color aguamarina. Es decir, es la percepción que cada una de las personas tenemos acerca de nuestra realidad. En el video del día de hoy vamos a ver los diferentes colores y cómo decirlos en inglés. Los invitamos a que se suscriban a este canal de Estrategia Educativa, le den like y también le den clic a la campanita y compartan este video. Nos ayudaría muchísimo en nuestro proyecto. Bienvenidos. Rojo. Red. Azul. Blue. Verde. Green. Amarillo. Yellow. Naranja. Orange. Púrpura. Purple. Rosado. Pink. Café. Brown. Negro. Black. Black. Blanco. White. Gris. Gray. Plateado. Silver. Dorado. Gold. Indigo. Indigo. Turquesa. Turquoise. Verde. Azulado. Teal. Magenta. Magenta. Marrón. 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 Lavanda. Lavender. Coral. Coral. Estos fueron 20 colores en inglés. Sin embargo hay millones de colores más los cuales vamos a ir aprendiendo poco a poco en la medida que también aprendemos nosotros inglés. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, leen like a la campanita y compartan este video, nos ayudarían muchísimo. Asimismo, que puedan ustedes seguirnos en nuestras diferentes redes sociales en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Quai y en Twitter. También los invitamos a que adquieran nuestro libro Aprende Inglés sin morir en el intento. Soy Héctor Gutiérrez, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. See you later. ¡Suscríbete!